Ahora ya están regresando al sitio donde alquilan estos tablas. Son las 9 de la noche. Y bueno, ya siguen porque es verano y todo el mundo aprovecha. ¡Ay, mira! El cisne. Y son chicas preciosas, míralas. Todas lindas, guapísimas. Esto parece un desfile de modas. Mira qué bello espectáculo. Es hermoso con el cisne, con un deslizador. Y con las chicas que ahora tienen que... Mira cómo van por abajo y se sientan. ¿Ves? Ese es el truco. A ver cómo van a hacer. Tienen que calcular de que la tabla vaya debajo de donde está el señor. ¿Ve? Ahí va, ahí va, ahí va. Él ayuda. Y va. ¿Ve? Lo hunde. Y listo. Entonces ella tiene que ir... A ver, vamos a ver también la inteligencia, ¿no? Pero bueno, creo que ya viste una. A ver, vamos a ver una más. ¿Ve? ¡Uy! Se cae. Casi se cae. ¿Ves? Que tiene que tener buen pulso. Ahí se tiene que sentar, ¿ves? Se sienta. Y el chico la tiene que ayudar. Lo que pasa es que su tabla se ha metido debajo de otra tabla. Mira, el cisne está con su patita para arriba. ¿Qué significará eso? Yo creo que está esperando que le den algo de comer. ¡Guau! ¿Qué tal pata? Ah. Bueno. Un hermoso espectáculo. Y mira al fondo. El sunset. Nueve de la noche. Y bueno, ya va la última. Ahí va. ¿Ven? La ayuda. Tiene que seguir. Ahí se arrodilla. Luego se sienta. Y listo. ¡Guau! Fíjense. Guau! ¡Guau! 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 Gracias.